Y ya estamos de nuevo divirtiéndonos en nuestro hermosísimo País de Caramelo y ya estamos llegando al final de nuestro programa pero antes tenemos que revelar una de las grandes sorpresas porque mi amiga de las payasitas Nifunifá, Yagna, ya está preparada para realizar el primer sorteo de los ganadores del concurso Colorea mi carátula, adelante Yagna Gracias Maite, y aquí estamos todos reunidos porque ha llegado el momento esperado por todos nuestros amiguitos Sí, el momento de nuestro primer concurso ¿Y quién nos acompaña María Virginia? Hoy nos acompaña el señor Alberto Betancourt representante del Ministerio de Fomento Claro que sí, y ahora vamos todos juntos a formar parte de este primer concurso de Colorea Nuestra Carátula ¿Y cómo colorearías tú nuestra carátula? Ay, yo la colorearía con colores arco iris, fíjate aquí yo tengo una gama grande de colores tengo rosado, azul, verde, amarillo colores preciosos, así que dibujaría cosas muy bellas en esa carátula ¿Y tú cómo la colorearías? Con esta fiesta de carnaval que tengo aquí, mira ¡Wow! Pero ya, ya, suficiente yo creo que ya es hora y vamos a comenzar por el quinto premio que es una película de Walt Disney ¡Vamos, Cintia, rápido! No mires, no mires para arriba, para arriba, para arriba sin mirar, sin hacer trama para su atrampo ¡Ah! Ok Y nuestro primer premio es para María Andreina Soler García tiene 5 años y vive en la urbanización de los Naranjos ¡Ábrelo! A ver, un aplauso para ella ¡Ay, qué lindo! Lindo Y ahora se lo damos a nuestro amigo ¿Todo bien? ¡Ay, gracias! Él es un hombre serio ¡Oh, perfecto! Continúa rápido ¡Vamos, vamos! El cuarto premio El cuarto premio son dos películas de Walt Disney ¿Y quién se lo ganó? Adriana Castro de 5 años ¡Muy bien! Adriana Castro y vive en Santa Fe Norte ¡Un aplauso para ella! ¡Y vamos a abrirlo! ¡Ábrelo! Ella aplaude pero no abre ¡Ay, qué lindo! Seguimos, vamos Lorena ¡Otro! Ajá Ok, ¿y este es? Este es el cuarto premio ¿No? El tercero, perdón Se la gana Flor Inés Ravelo Delgado de 8 años que vive en la calle 125 Quinta Madrigal Urbanización Prevo 2 ¡Guau! ¡Guau! En Valencia Estado Carabobo ¡Qué lindo! Un aplauso para nuestra amiguita ¡Qué precioso! Este es el tercero que se ganó una patineta ¡Vamos! Con otro Ahora le toca la bicicleta Es Marta Guerrero de 5 años y vive en Colinas de la California Sur Caracas ¡Qué lindo! Un aplauso ¡Te ganaste una patineta! Ahora vamos con una bicicleta A ver ¿No? ¡Ay! Ya se ganó ¡Ay! Es que mi amigo menos mal que lo tengo aquí porque todo se me despunta ¡Ah! Ahora viene Mi amigo se ganó ahora ¿Qué viene ahora? Es Gabriela Alexandra González Alba de 8 años y vive en Terrazas de Lávila, Caracas ¡Bravo! ¿Y qué se ha ganado? Ahora vamos con el primer premio No, ya están todos Este Entonces, Gabriela Alexandra se ha ganado No es Sí, se ha ganado nuestro primer premio que es un equipo de Compact X Marcas DigiPlay ¡Un aplauso para ella! Y así ¿Qué te parece? Si ahora vamos a unos pequeños caramerciales pero no te olvides de que todos estos premios los puedes recoger el martes en el Centro Comercial con Cresa en la oficina de Sonorotven Segundo Piso Además recuérdate que todos los sábados vas a tener un especial muy importante Hay muchos más premios en este lindo y dulce país de caramelo ¡Qué maravilla! Las palabras crean mundos nuevos donde los amigos viven ¡Suscríbete al canal!